Tenemos mucho contenido, vamos rápidamente con los videos virales. Tú sabes, Viole, que hay algunos tigres que son unos frecos. Hay algunos tigres que le quieren dañar la familia al presidente Luis Abinader. ¿Cómo? Sí, porque miren este freco, este joven que quiere saludar a Raquel Arbaje. Vamos a escuchar este video. Vamos a escuchar este video. Raquel, me saluda Susy y para la próxima me la trae, oye. Es bueno que ella tiene buen sentido del humor. Exactamente, tiene buen sentido del humor y las hijas del presidente Abinader, con todo el respeto, obviamente, son muy hermosas también. Sí, son muy bellas, eso es cierto. Yo me imagino a ese tigre, si le dices eso a Trujillo en ese tiempo, ¿qué pasaría? Era lo que te iba a decir, qué bueno que ellos tienen buen sentido del humor. Exactamente, porque cualquier cosa, si fuese Trujillo, ya tú sabes, no vive para contarlo. Tenemos el segundo video viral, evacuaron el día de ayer este centro educativo en Gaspar Hernández. Tenemos el video porque encontraron una culebra. Tremendo susto. Una culebra, van tres veces, van tres veces que pasa esta situación. Y vemos ahí en pantalla, tenemos el audio donde cuando trataban, obviamente, de sacar la culebra de este centro educativo en Gaspar Hernández. Tenemos también el siguiente video viral, y es que varios medios de comunicación informaron la muerte de la joven Ana María Villa, tras haber sufrido un aparatoso accidente, tenemos imágenes, miren, cuando choca, la atropellan, así mismo es, este accidente en el sector Vista del Valle, en San Francisco de Macorís. Esta joven lamentablemente murió tras este accidente. Tenemos también otro video, atraparon a este delincuente robando, y le dieron una salsa, una salsa en buen dominicano en Constanza. El pueblo tomando la justicia en sus manos. ¡Para que no robe! ¡Para que no robe! ¡Para que no robe! decía la doña, mientras le daba su salsa a este ladrón que fue atrapado con las manos en la masa, y obviamente a la gente le gusta estos finales felices. Tenemos también otro video, apresaron a este hombre que fue captado en cámara jugándole mocha, en moca. ¡Ay sí, yo vi este video! Miren, esta es una discusión, miren cómo él sale, miren cómo él sale con el machete. ¡Ay Dios mío! Y le da en un brazo. ¿Qué está pasando en esta sociedad? Miren cómo él anda con su brazo herido, ya obviamente cortado por el machete. Porque este hombre, sin duda alguna, que miren, él trata obviamente, lo tratan de llevar a un centro médico más cercano, luego de que este hombre, pues, le cortara el brazo a machetazos. Tenemos en pantalla el top número uno, Osiris de León, advierte que pueden repetirse un terremoto de 8 grados en República Dominicana. Dice que en cualquier momento puede ocurrir un terremoto, un temblor. Vemos ahí en pantalla las fallas sísmicas más importantes, son 13 fallas que cruzan, que están sobre el territorio nacional. Vemos en pantalla la de arriba, la que está en el Océano Atlántico, que está sobre el país, y la de Haití, son las más peligrosas. La de arriba, la que está sobre el país, es una falla que tembló el 4 de agosto de 1946. Produjo un terremoto de 7 grados y, según el experto Osiris de León, un terremoto de esa magnitud se repite en cada 50 a 70 años. O sea, que del 46 al 2023 son como 70 años y pico, más o menos. 75, si no me falla la matemática, 75, 76. 59. No, del 46. Yo realmente soy mala con los números. Del 46 al 2023 son como 75 años, aproximadamente. Entonces, puede repetirse un temblor de esa magnitud en República Dominicana y hay que estar preparado. Siguen siendo virales, Viole, los videos del terremoto. Tenemos un video viral de un locutor en Cotuí, que es un Padre Nuestro. No sé si lo viste el video. Ay, sí, yo lo vi. Dale audio. Perdóname, Señor, perdóname, Señor. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga su voluntad en la tierra como el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdóname nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a lo que nos ofenden. Vamos a salir, Otavio, vamos a salir. Vamos a salir, Otavio. Este fue, este fue de Corguínez, tienes este locutor, el Padre Nuestro más rápido de la historia. Y no es para menos. No es para menos. Yo creo que él en ese momento entendía que la situación se iba a poner perdón. Tenemos otro video también de unos periodistas que se fueron corriendo tras el temblor. Tenemos el video en plena entrevista. Vamos a darle audio. Mira, te está temblando la tierra ahora mismo. Te está temblando la tierra. Oh, Dios. Tenemos el top número 2 y esta madre clama ayuda para recuperar a su hija robada en el 2013 en la maternidad de los Mina. En la maternidad de los Mina, ella dice que le robaron su pequeña. Dios mío. Y estos casos no son nuevos, no son nuevos. Muchas madres también regalarán a sus hijas y la venden. Esto no es nuevo en República Dominicana. No. El caso de los recién nacidos que se han reportado como robados en esta maternidad. Tenemos el top número 3 y es que un teniente del ejército, miembro del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, mató a un joven de 24 años quien, de acuerdo a testigo, el joven lo estaba grabando. Lo estaba grabando. El oficial había detenido a dos jóvenes más. Había apresado a dos jóvenes más. Pues el oficial lo estaba grabando. Y por eso mató a este joven de 24 años. El top número 4 y es que para la cárcel, a estos militares que simularon ser víctimas de un atraco y vendieron sus armas por 500 pesos, 500 mil pesos, perdón, en La Vega. Bien, bueno. En La Vega. Bueno. Estos simularon un atraco, pero vendieron sus armas y están detenidos. El top número 5, ya para finalizar, Hipólito Mejía dice que no está de acuerdo con que su hija, Carolina Mejía, la alcaldesa, pues se repostule como alcaldesa en el Distrito Nacional. Dice Hipólito que no está de acuerdo. Me imagino que Hipólito lo que quiere decir es que quiere que su hija sea otro cargo, ¿verdad? Exacto. Otro cargo en el Estado. Santi Contreras, Extremo 15, siempre informaciones importantes, Violeta Ramírez. Gracias por ver el video.